Un saludo para la provincia de Formosa y a los amigos de Feria Arte que nos permiten estar con este sonido de sacha y tarra de aquí desde Atamishki esta creación de Don Elpidio Herrera Chacarerita, aquí con Carlitos, con Samuel, Serenata para los amigos Primero, Chacarera del encuentro, ahí vemos, allá Atamishki Atamishki ¡Qué bonita! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!